Cuando pienso en tu amor y en tu finalidad No puedo hacer más, demostrarme que adorar Cuando pienso en lo que sigo, hasta donde ya está lleno Es un momento de ti No me quedo nunca más Quiero probar y quiero más Quiero amor a nadie más que a ti Que siempre voy a amar y a vivir Cuando pienso en lo que sigo, pero no es verdad Yo en mi vida quiero adorar Cuando pienso en lo que sigo, pero no es verdad Cuando pienso en lo que sigo, pero no es verdad Cuando pienso en lo que sigo, pero no es verdad Cuando pienso en lo que sigo, pero no es verdad Cuando pienso en lo que sigo, pero no es verdad Yo en mi vida quiero adorar Música Música Oh, 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 oh. ¡Gracias! ¡Gracias!